Hola comunidad universitaria, bienvenidos a su noticiero semanal UDMACH Informa. A continuación el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Secretario Nacional de Educación Superior, Adrián Bonilla, visitó la UDMACH y conversó con sus autoridades. El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Adrián Bonilla, destacó los cambios notables en la Universidad Técnica de Machala, durante su visita realizada este jueves 17 de enero. Luego de mantener un diálogo en el despacho del rectorado, Bonilla recorrió las diferentes unidades académicas, culminando la visita en el campus Machala, donde observó los avances de la terminación del edificio principal. También aprovechó para dar declaraciones a los medios de comunicación. Jóvenes rindieron este fin de semana pruebas de ser bachiller en Coliseo Universitario. 18.544 bachilleres de diferentes colegios en Machala y la provincia, dieron este sábado las pruebas de ser bachiller, a fin de garantizar la inclusión y el acceso a la educación de todos los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. En la evaluación no hemos tenido ningunos inconvenientes, hemos tenido el apoyo de la Universidad Técnica de Machala, como los anteriores procesos, al momento se desarrolla en calma, sin ninguna particularidad. Bueno, la Universidad Técnica de Machala nos ha colaborado con el Coliseo para implementar lo que ya vamos haciendo hace semestre de anterior, de lo denominado megasedes. Las megasedes abarcan a todas las personas que ya se han graduado en años anteriores y están optando por un grupo a la educación superior al público. Entonces, son tres sesiones, alrededor de 120 personas por cada sesión, es decir, evaluamos alrededor de 320 personas por día. Entonces, una vez que los estudiantes ya terminen la evaluación, tendrán que esperar recibir su nota para poder postular a la educación superior al público. Los sustentantes, al momento que terminan el examen, se les entrega su hoja con todos los asientos y desasientos que tuvieron en la evaluación. La calificación es emitida por el INEVAL, eso será en transcurso de tres a cuatro semanas, en sus mismas cuentas de ser bachiller tienen que revisar. Para el siguiente periodo académico, UTMACH no aplicará plan de admisión propia. El nuevo proceso para ingresar a la universidad en cuanto a requisitos ha sido modificado. El director de nivelación y admisión, Manuel López, comenta cuáles son los cambios. Ahora, todos los chicos que quieran postular a la Universidad Técnica de Machala, el único requisito que tienen que hacer es tener la nota del examen ser bachiller habilitada o vigente. Asimismo, informa que las postulaciones son de libre acceso. Si yo tengo 600 puntos, puedo postular a la carrera de medicina, pero sin embargo, la carrera de medicina tiene una demanda muy alta, por lo tanto, las personas que están ingresando a esta carrera, están ingresando con un puntaje superior a los 950 puntos. Dirección de nivelación y admisión realizó conferencias sobre prevención de drogas. La tarde de este miércoles en el campus Machala, gracias a la gestión del proyecto Proibis a cargo del doctor Antonio Torres Collantes, presidente del Comité Internacional de Derechos Humanos del Ecuador, los estudiantes de nivelación fueron partícipes de la charla Daño Neurobiológico por Causas de Consumo de Sustancias Psicoactivas, dictada por el doctor Gustavo Belandia. Están brindando una charla o una conferencia referente al consumo de drogas que actualmente se viene dando con bastante frecuencia a nivel de todo el país, en este caso las personas de edades de entre los 18 a 24 años. Además, en el evento, el ingeniero Javier Bermeo, director del Centro de Educación Continua, recibió reconocimiento en representación de la URMACH, por proyecto Proibis que busca trabajar de manera íntegra con personas con discapacidad visual, siendo el Comité Internacional de los Derechos Humanos quienes hicieron la entrega. Desde el bloque de aulas de la carrera de Derecho, hemos llegado al final de su noticiero semanal URMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto.